¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Un abrazo enorme en este 2024. Hoy, martes 2 de enero, martes loco. Y con esas imágenes de la ciudad, arrancamos el 31 de diciembre. Bueno, este día fue el 1 de enero o el 1 de enero. Y muy contentos, muy gustosos de poder estar compartiendo otro año más con ustedes. Gracias a ti en la noticia de la Comunidad Pretería de Báscoa. José Luis, feliz año, amigos. Se le viva en el de arodo. Feliz año. Por supuesto, queremos lo mejor para ustedes en este 2024. Lleno de energías, de salud, de polimianismo, que las cosas mejoren, que termine el tema de la inseguridad. Aunque lamentablemente vamos a tener que comenzar con eso, porque eso pasó. Los delincuentes, los sicarios no descansaron ni en Navidad, ni tampoco en el término del año, ni al inicio del año. No, nada. Para ellos todo es igual. Lo bueno, la buena noticia que tenemos es que, como quien dice, se alarga un poco más este tema de la suspensión del servicio de energía eléctrica, que se había dicho en un inicio, que empezaba nuevamente a partir del 2 de enero, 1 de enero. Ahora no. Ahora será a partir del 15 de enero nuevamente las restricciones. Vamos a ver. Ojalá que la situación mejore, porque nosotros lo que queremos es que ya no existan más restricciones del servicio de energía eléctrica. Rodolfín, muy buenos días. Feliz año, mi querido Rodolfo. Con terremotos a nivel mundial y una contaminación bárbara, sobre todo en la capital de la República, arrancamos este 2024. Buenos días, sí, efectivamente arrancamos. Pero, ¿sabe qué? Somos automóviles de carrera que arrancamos. Yo estaba pensando, ¿usted sería un Ferrari, un Aston Martin, un Red Bull? ¿Cuál prefiere? Me gusta un Ferrari. Pero la que está de rojo es ella. Es correcto. Es el rojo Ferrari. Ustedes hay que verle el color, un color difícil. En cambio, este es el de Alpine, azul. Pero bueno, sí, comenzó el 2024, hubo ya un terremoto con alerta de tsunami. Pero a ver, señores, vean el globo terráqueo. El Japón está bien al norte de los ciudadanos pacientes. O sea, si había un tsunami, era para allá. Y hubo, pero lo hubo para el Japón mismo, porque había un terremoto y tsunami. Pero aquí las redes empezaron a explotar, de que había alerta de tsunami para Ecuador. O sea, que ellos querían un tsunami bien oblicuo, así, pero una diagonal. Efectivamente, yo lo único que quiero es que este año, 2024, si logramos bajar los 7.000, Rosaleta me va a corregir luego la cifra, porque ella la tiene. La cifra de asesinados, de muertes violentas este año, sea porque los encargaron, sea porque fue guerra de bandillas, sea porque se dieron balas, o sea porque son ese gran número de personas que pasaron por el momento inapropiado en el momento inapropiado, en el lugar inapropiado, a la hora inapropiada y se mueren y le llaman víctima colateral. Creo que son más de 7.500. Los bajaremos a la mitad. De eso es un buen año. Ya, comenzó. Comenzó, comenzó la fiesta. Jorge Salazar está cerrando las vías, mejor dicho, está viendo cómo cierran las vías en la Avenida de las Américas. Así que veamos. ¿Ya? Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Compañeros y amigos, bendecido inicio de 2024, gusto saludarlos acá en esta nueva semana laboral. Yo estoy ubicado en la Avenida de las Américas e Isidro Ayora, norte de Guayaquil, porque continúan los trabajos para la construcción de un nuevo paso vehicular elevado, a través del cual se busca descongestionar este tramo del norte del puerto principal. Y hay noticias de nuevas aperturas viales, de nuevos cierres que se van a dar en los próximos días. Y para conocer de una forma exacta las medidas que se van a tomar, los trabajos que se van a realizar, conversamos en este momento con el ingeniero Carlos Vázquez, subdirector encargado de Obras Públicas. Buenos días, recuérdenos hoy qué trabajos se está realizando y qué otros cambios habrán el día de mañana. Muy buenos días, Jorge, televidentes de RTS. Recordemos, como bien indica Jorge, lo importante de esta solución vial. Como podemos observar, es una intersección muy, muy congestionada. Dentro de los datos de tráfico levantados, tenemos que existen más de 100.000 vehículos día que circulan por esta intersección. Y que en los próximos años es muy probable que más que se duplique. Por lo tanto, la administración de Aquiles Álvarez ha encontrado procedente continuar con este proyecto. De tal manera que hemos arrancado con los trabajos desde hace un par de meses. Hemos arrancado con trabajos preliminares, como han sido, como podemos observar, la construcción de los carriles de servicio laterales de hormigón armado. Nos encontramos en la fase de sondeos de verificación, que son los trabajos que se encuentran en toda la avenida de las Américas. ¿Hasta cuándo? Bueno, estos trabajos de exploración van a continuar durante aproximadamente 15 días más. Lo importante es la fase con la que vamos a iniciar arrancando este 8 de enero. Vamos a proceder con el cierre total de la intersección de la avenida de las Américas y la avenida Isidro Ayora. Este cierre total de la intersección viene acompañado de alternativas en vialidad que procedemos en esta misma semana, a través de la ATM, a dar una rueda de prensa para poder especificar las alternativas viales que se manejarán, como en la Benjamín Rosales, la Hermano Miguel, la Agustín Freire, Antonio Parra Velasco y otras. Para que quede claro, ¿se va a cerrar al tránsito vehicular tanto sur-norte como norte-sur e incluso viniendo por la Isidro Ayora? Es correcto. ¿Cuántos días va a ser esto? Los trabajos están previstos durante aproximadamente dos años, que es el periodo de trabajo de este proyecto. Se cierre y no se vuelve a abrir hasta que esté listo el paso elevado. Es correcto. Luego se irá evaluando por fases, tal vez si lo permite el cronograma, y en la coordinación con el contratista, la apertura progresiva de estos dos pasos vehiculares. Recordemos que estamos hablando de una inversión de 18.5 millones de dólares, y que contempla dos pasos vehiculares elevados de 315 metros de longitud y de cuatro carriles cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de una solución vial de una gran envergadura. ¿Qué va a pasar con los vehículos que salen del aeropuerto por este lado? Esta salida vehicular del aeropuerto va a quedar cerrada, lo cual ha sido socializado oportunamente. Venimos manteniendo mesas de trabajo ya con ATM, Metrovía, Autoridad Aeroportuaria, para manejar estos cierres. Ingeniero, ¿qué va a pasar con los carros que vienen de la autopista Narcisa de Jesús hacia la Avenida de las Américas? ¿Va a estar bloqueado este paso elevado? ¿Cómo va a ser ahí el trabajo? No, durante dos años esta intersección se va a encontrar totalmente cerrada. Para el tema de movilidad, que es la competencia del ATM y que venimos coordinando con ellos, se manejarán en la rueda de prensa que se hará esta misma semana. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, importante, importante, ¿a partir de cuándo va a ser esto? ¿A partir del 8? Se cierra en su totalidad. Bueno, amigos televidentes, quienes tienen vehículos y circulan por acá, los que vienen, por ejemplo, del sector de la autopista, Metrópolis, Ibergeles, Limonales, Juan Pablo, Guayacanes, incluso quienes atraviesan por el puente de San Morondón hacia Guayaquil y circulan por acá para ir al centro de la ciudad, tengan conocimiento que a partir del 8 de enero se va a cerrar en su totalidad la circulación acá en la Avenida de las Américas e Isidro Ayora antes de llegar al aeropuerto internacional de Guayaquil. Ese reporte esta mañana ya está avizorado, está advertido, así que desde ya empezar a buscar una alternativa vial para dirigirse hacia el centro de Guayaquil. Buenos días. Bueno, ahí está entonces el comunicado de la Dirección de Obras Públicas. Después, dice comunicar a la ciudadanía que se reportará el tránsito, bueno, desde el 8 de enero serán cerrados los carriles. No, se cerrará la parada de la Metrovía en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Los usuarios podrán utilizar parada de la ciudadela Simón Bolívar. A partir de las 11 de la noche, 11 de la noche del 8 de enero, bien clarito, se cerrará la parada de la Metrovía en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Bueno, son trabajos coordinados también con la Agencia de Movilidad de Tránsito, ¿no? Esto es un trabajo coordinado con el municipio. Una preguntita, una preguntita. ¿A qué hora es que van a cerrar? 11. ¿De la noche? Sí. Pero si la Metrovía trabaja hasta las 10, 10 y media. O sea, van a cerrar, van a cerrar a la hora que la Metrovía no funciona, ¿sabe qué? Y una aclaración, ¿se va a poder llegar al aeropuerto o estos señores de la Dirección de Obras Públicas Municipal quieren que nos lancemos en paracaídas? Porque podríamos lanzarnos en paracaídas para llegar. ¿Cómo salimos? ¿Cuáles serán las vías alternas? A ver, a ver, a ver, time out. Perdón. Vías alternas. Yo sí conozco el aeropuerto. Hay dos maneras de salir de allí. Tres. La una, usted sale a la Benjamín Rosales. Ya. Con esas curvas en ese ya. La otra, sale a la Avenida de las Américas. Eso es para salir. Pero para entrar, usted solo puede entrar por la Avenida de las Américas. Porque si usted lo que... La otra alternativa sería que esa callecita angosta que sale del aeropuerto y termina la Benjamín Rosales, la pretendan hacer dos vías. Una de entrada y una de salida. ¿Pero sabe qué? Esa es la callecita de atrás del terminal. Sí. La que vas a... La que sale, sabe usted del aeropuerto. Claro, y va atrás del aeropuerto. Y en vez de hacer así, sale así recto. Sí. Del parque, ya. Esa es una callecita de este pueblo. Correcto, sí. Entonces, si por ahí piensan pasar dos carros, a mí ya no me asombró nada. ¿Qué es lo que contaba Rosalena? ¿Qué día? ¿El domingo o el lunes? ¿El lunes? ¿Cerraron, o sea, cerraron para hacer trabajo en las calles de dónde? Esa fue en donde hay dos centros comerciales del norte de Guayaquil. Estaban cerradas las vías. Incluso creo que Jorge mismo salió ahí desde ese punto y estaban arreglando las calles. Eso es lo que nosotros decíamos y la gente se quejaba porque decía, Dios mío, por qué razón cierran la calle justo en la quincena, en la última quincena de diciembre, cuando la gente va por ese lugar, entra y sale porque es una zona comercial y bancaria. También hay restaurantes por ahí. ¿Cerraron la calle el 31 de diciembre? No, los últimos 15 días de diciembre. ¡Ah! Estaban reparaciones, reparaciones. Bueno, me imagino que ellos tienen la más capacidad de esto de acá de analizar, digo, y capacidad técnica que nosotros no tenemos. Oiga, la grúa está a punto de tener un ataque. Nosotros somos unos ignorantes. Oiga, la grúa está a punto de tener un ataque. Está que les dice, lean las 5 y ustedes nada. Ya vamos con esta información precisamente cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos porque delincuentes volvieron a atacar una despensa en la cooperativa Carlos Magno en el norte de Guayaquil. En un video quedó registrado el robo del que los propietarios indican estar cansados de la inseguridad que enfrentan en aquel barrio. Vamos a ver las imágenes. Lo que decíamos, la única manera para que uno de estos desgraciados no vuelvan a delinquir, ya sabemos cuál es. Si no, van a seguir saliendo y otra vez a robar y a disparar. La única manera cuál es, ustedes la saben. Lo que vivieron en el mes de julio. Se repitió el 30 de diciembre. Los delincuentes volvieron a atacar con el mismo nivel de violencia a esa despensa. Ubicada en la cooperativa Carlos Magno en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Luego que rompieron ese vidrio y se metieron, cinco andaban, cinco en montos. Se metieron, se llevaron toda la caja de la plata y esta vez igual manera se metieron y se llevaron la plata también. Creo que sí han de haber visto los videos, están bien protegidos ellos. A ellos no se les puede ver. Es parte de una agrupación de extorsionadores que durante los últimos meses ha escogido este local comercial como blanco de sus hechos violentos. Su propietario se ha preocupado ante la situación y cree que ya no se puede trabajar en estas condiciones, sin protección de la fuerza pública, sin nadie que los defienda. Al comienzo con el primer robo sí me dio unos cuantos, fue un mes o un poquito más. Y ahí se olvidaron el tiempo que a ellos según les falta más en darme, no tiene capacidad, va, hay vehículos, no sé qué tantas cosas pone que no abastece, dice. Ahora vive con miedo de que estos sujetos armados regresen. Pese a que ha colocado cámaras, rejas, sigue siendo atormentado por esa banda delictiva. Después de varios manfletos que siempre dejan, han dejado desde el año pasado hasta ahora, como no les respondo, quizás eso del coraje, ellos vienen a las bravas. En esos aspectos indican ahí amenazas, que no sé qué, ponerle de acuerdo, que llame, pero yo no le hago caso. El ciudadano espera que hayan acciones urgentes en este y otros sectores de la ciudad para que capturen a estos extorsionadores, informó Charlie Pisa. Bueno, si me lo permite, me queda Rosita. Sí, claro. Rosita, pues después la señora que la ve siempre. Se enoja, ¿no? Ajá, ajá. Después de esa epístola, no de San Pablo a los Corintios, sino de la grúa a la licenciada, vamos a ver. Vamos a ver. Si causa efecto. ¿Qué tal nos depara esto? Eso. Lo dicho, la única manera que estos desgraciados, miserables, delincuentes, pelas, sustanes, por no decirles, pelas, otra cosa. Ajá. La única manera, ya saben cuál es, es no hay otra. ¿Por qué? Porque van a la cárcel, se van a perfeccionar en el tema de criminalidad, se hacen amigos de caradiacha, de caradiaba, de tal al tal, de mira quién viene y el resto. Y vuelven ya perfeccionados a seguir jodiendo la vida, a seguir delinquiendo, a seguir metiendo bombas, metiendo terror, disparando y demás. Además, ¿cuál es la única forma, la única solución? Ya ustedes piénsenlo, analícenlo y ya saben cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una corrupción con el tema judicial, también ya se ha dicho y se ha visto y se ha evidenciado que también algunos personajes de la policía también están inmiscuidos en esta situación. No son todos, pero algunos sí que están en detrimento de la institución, de la nueva institución que es la Policía Nacional. Entonces, ¿cuál es la única salida que tenemos? Yo creo que es esa. ¿Dice si ha...? ¿Dijo que hay dos? No, 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 no. ¿Dice si hay ya, pues? Por favor. Tengo que dar paso a Adriana Peralta. Le ruego dejar de incordiar a la licenciada que ya suficiente tuvo con la traición de la grúa. Así que, Adriana, buenos días. Buongiorno, señorina. ¿Dónde está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola, Rodolfo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un abrazo y feliz 2024. Qué gusto saludarlo. Un abrazo también para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Yo me encuentro aquí en los exteriores del municipio de Guayaquil porque, como usted ya conoce, para esta época es el pago de los impuestos prediales. Y sobre todo lo que vemos es mayor afluencia de forma presencial de adultos mayores, aunque ellos están exonerados de este pago, al igual que las personas con discapacidad física, según explicó y reiteró el subdirector financiero. Pero tienen que hacer todo un procedimiento para que esto tenga su validez y que ya no tengan que acudir. Sin embargo, también se han abierto portales en línea para que se puedan realizar los pagos y que hubo bastantes personas que ya efectuaron este procedimiento desde el lunes 1 de enero de forma virtual. Y hoy, martes 2 de enero, vemos de modo presencial ya el cobro del impuesto predial urbano y rural. Son contribuciones especiales de mejoras y tasas correspondientes al año 2024. Y quiero recordarles que los ciudadanos pueden consultar el valor a pagar en el portal de servicios en línea, que es www.guayaquil.gov.es. Y usted tiene que escoger la opción impuesto predial digitando su código catastral. Esos son los pasos a seguir. Y también hay horarios extendidos, extendidos, desde las 7 y media de la mañana hasta las 17 horas, según han indicado las autoridades. De hecho, el Cabildo habilitó alrededor de 15 ventanillas para la atención al público. Y recuerden que para los adultos mayores hay también una zona preferencial con carpas, como ustedes pueden ver, y sillas, para que sean atendidos con una mayor comodidad, que es lo que se quiere evitar cualquier contratiempo y no tener mayores molestias. Buenos días, subdirector. Usted nos decía previamente, pues, que ya hay bastantes personas que hicieron el pago en línea. Así es. Es justamente uno de los canales que la municipalidad viene incentivando desde hace muchos años. Y es un canal que el mismo alcalde Aquiles ha dispuesto, el señor Aquiles Álvarez, que se potencie aún más. Entonces, para dar una cifra de ejemplo, normalmente siempre recaudamos o tenemos transacciones de 500 en promedio, 500 transacciones en años anteriores para el 1 de enero. Para el 1 de enero del 2024 ya tuvimos cerca de 1.300 transacciones en línea, siendo un día que es un día de descanso, que es un día de feriado, en la cual ya se ve, en este caso, que ciudadanos se quieren poner al día desde el primer día del año para aprovechar este 10% de descuento que está vigente hasta el 15 de enero. Pero aún así, si el ciudadano decide venir a la municipalidad, aquí van a ser muy bien atendidos. Tenemos 20 ventanillas de atención disponibles en dos bloques. El bloque 1, que queda en el lado de Malecón y Clemente Ballín, que es para cualquier persona, para cualquier tributo. Tenemos el bloque 3, detención exclusiva para adultos mayores y personas con discapacidad. Aquí le hemos puesto, como verán, carpas, le hemos puesto sillas, le estamos obsequiando botellas de agua. Y además, hemos dotado de seguridad, como Metropolitano, Segure P, y también lo que son carpas para lo que es salud. En el caso de alguna descompensación médica, tenemos un doctor, y tenemos ambulancias o unidades de auxilio inmediato que pueden socorrer en el caso de una necesidad. Vemos igual, a esta hora de la mañana, algunos adultos mayores, pese a que están exonerados del pago. Sí, algunos ya tienen exoneración y yo estimo que otros tienen que pedirla, ¿no? Aquí puede hacer todo el proceso. Sí, exactamente. Aquí le van a orientar, si ya tiene la exoneración pedida años atrás, esa exoneración es de por vida. Es decir, ya no tiene que volverla a pedir. La primera vez se pide, en este caso se carga en la planilla predial, y él tiene ya su descuento, que es superior obviamente al 10%, es un descuento al 100%, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones de patrimonio o de ingresos. Correcto. Y si no lo tiene, aquí se le va a recomendar hacer el trámite para que ahora en el mes de enero esa exoneración se cargue y pueda pagar su impuesto sin, en este caso, gozando más bien de la exoneración. Así es. ¿En algo se han modificado las tasas? Claro que se puede consultar en línea también. Sí, la consulta puede ser en línea a través de la página web www.guayaquil.gov.es El impuesto predial, para este año, lo que ha habido es una actualización de los avalúos, sobre todo de la parte del solar o la tierra, ¿no? Esto puede generar alguna diferencia en las variaciones del impuesto a pagar, pero es en muy pocos casos. En la mayoría de predios, por disposición del alcalde y del consejo cantonal, no se ha aumentado tarifas, se mantienen los mismos impuestos prediales, salvo excepciones como, por ejemplo, exoneraciones que están depurando. ¿Qué quiere decir? Un adulto mayor que lamentablemente falleció, esa exoneración ya no la tienen los hijos o los herederos. La tendrán, si es que alguno de ellos es adulto mayor o con discapacidad, y la puede pedir y puede gozar en la parte y la proporción que le corresponde. De acuerdo. Muchísimas gracias por la información. Allí estamos mostrando imágenes también en vivo de cuál es la afluencia de las personas, se los está atendiendo, están avanzando y no han existido mayores inconvenientes hasta esta hora, 8 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos de inmediato con más noticias. Un asalto en el Guasmo Sur. Miren ustedes lo que pasó. Una mujer se enfrenta a estos sujetos que estaban ahí afuera. Ahí veo dos, pero son tres. Nos indican que son tres. Entonces, miren ustedes, ahí se ha metido el tercero ya. Le entró a puñete el hombre, a ella. Y luego ella se enfrenta también con ellos, trata de defenderse, pero obvio sale perdiendo porque esa gente la tumba. Pero mira, ella saca fuerza de donde no tiene, avanza y le sigue al tipo. Y el tipo le sigue golpeando. Ahí sale el hombre. Pero ya cuando se fueron, pues, y se robaron algo. Ella se defiende de ese intento de asalto, entonces, porque no asaltaron. Fue un intento de asalto. Claro. Pero lo que yo creo es que, claro, lo que yo creo es que sí, se defiende ella con uñas y dientes. Y mira ese desgraciado, ese pobre hijo de... Mira el maldito ese. Se saca la camiseta. No están armados, claro, pero si no le hubiera pegado un tiro. Y se saca la camiseta, el maldito, y la chica como se enfrenta, este desgraciado, le caen en gavilla, le caen de a tres, de a cuatro, y le entran a puñete a la chica, pues, este imbécil. Después la jefa, la jefa, la, 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 la... La niña Kerley no quiere que le diga nada a estos desgraciados miserables, infelices, malnacidos, malvivientes. Mira tú, cómo, mira, mira cómo le trae a puñete a este maldito. ¿Cómo van a haber dejado ahí emplomado el ojo? Maldecido, este infeliz. Dios mío, si no que ella es producto de la adrenalina a Rodolfo, ella estaba, me imagino, nerviosa y por eso actuó así. Se arriesga, se arriesga a Rodolfito. Vea. Aparte del acto de salvajada, de cobardía, de caerle a golpes entre dos, tres, cuatro a una mujer. Si ustedes ven con detenimiento el video, van a ver que la que pelea ahí es la mujer. La que tiene los que sabemos bien puestos es la mujer, que se mire, mire cómo le pega a este hijo de la grandísima República de Papúa. Ahí va, y ella se para y pelea y sigue peleando, y los otros ahí va, y les vuelve a traerlo, vuelve a... Y vuelve, y vuelve. Y ahí sale esa indefinible cosa, que parece, tiene la fisionomía de un hombre. Sale después de que ha terminado la pelea. No puede ser, pues, hermano. O sea, tan bajo hemos llegado a Guayaquil, que las mujeres pelean y los hombres salen después a ver qué pasa. Claro, porque si da hora. Miren, miren, no aparece. ¿Cómo es que pasa eso? Y esto no es que es un segundo. No, no grita. Y ahí se lleva el desgraciado, miren, se va llevando el trago. Miren. Miren a fumar, a chupar, eso es lo que quería. Mira, ahí se lleva el de gorra al último, el primero. Miren cuánto demora la acción. Ahí aparece el otro. Cuando ya se van. Y corriendo en puntitas como bailarín de ballet. Ese es el problema. Hasta dónde hemos llegado y hasta cuándo vamos a estar con esta situación no lo sabemos. Pero tenemos más, Rodolfo y José Luis, 8 de la mañana con 29 minutos. Porque 7 personas, esto pasó en la madrugada, mucho ojo, 7 personas fueron asesinados. Solo en la madrugada. Varias quedaron heridas en al menos 4 balaceras registradas la noche de este lunes. O sea, la noche de este lunes hubo balaceras, en la madrugada hubo esa cantidad de muertos. Entre las víctimas existen aparentemente un agente de la Policía Nacional y dos menores de edad. Vamos. La muerte los sorprendió mientras celebraban la llegada de este 2024. Un grupo de personas que había extendido los festejos de fin de año fue atacado por varios sicarios que se movilizaban en un auto. El acto violento se produjo alrededor de las 22 horas de este lunes 1 de enero, en la ciudadela Abel Gilbert 1, en el Cantón Durán. Y dejó como salto 4 personas fallecidas y 2 heridas. Extraoficialmente, se informó que mientras los gatilleros huían, fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional, con quienes protagonizaron una nueva balacera. Aquí, uno de los uniformados había resultado herido y varios de los matones fueron sueltamente apresados. Tres horas antes, es decir, a las 7 de la noche del mismo lunes 1 de enero, en el sector de Floresta 1, en el sur de Guayaquil, un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos. Testigos informan que la víctima fue atacada por dos delincuentes en motocicleta, quienes escaparon en el mismo vehículo. En tanto, en el Cristo del Consuelo, suroeste de la urbe, se produjo el fallecimiento de dos adolescentes de 15 y 17 años de edad. En total, hubo cuatro ataques en Guayaquil y Durán, que dejaron como saldo siete muertos y tres heridos. En este primer día del 2024, informó Jorge Salasco. Son los muertos. No. No, 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 no. Esto fue la madrugada, ¿no es cierto?, de hoy, de 1 de enero. Pero, en cambio, en la tarde del 31 de diciembre, seis, seis jóvenes fueron asesinados, adivinen a dónde, en el campo Durán, pues. Las víctimas estaban conversando en una esquina cuando los sicarios los balearon. En esa ciudad hubo nueve crímenes durante este feriado, no, diez. Seis aquí y cuatro en la adicional que leyó Roselena, ¿no es cierto? Eran cuatro muertos en Durán, ¿no? Seis más cuatro es una decena. Sota. Sota de muertos en Durán. La iban a militarizar, iban a importar la brigada volante de la guerra esa de Gaza, iban a traer a los Navy Seals, iban a nada. Diez muertos en Durán. Entre el 31 y el 1. Vamos bien, ¿eh? Pues vamos lindo el año. Veamos. No tenían ni diez minutos de estar conversando en esta esquina de la ciudadela Primavera 1 en Durán, donde escucharon los disparos a pocos metros y no tuvieron tiempo para escapar de los sujetos armados. Amigos y familiares los trasladaron hasta diferentes hospitales y clínicas. Media hora después, se confirmaba el deceso de los seis amigos que estaban en ese lugar, donde aparecieron sicarios y no los dejaron llegar al 2024. Donde manifiestan que personas de una camioneta que había estado circulando por este lugar, se habían bajado y habían disparado en contra de la humanidad de estos sujetos. Aquí se vivieron momentos de desesperación por los cuerpos ensangrentados. Se presume que en el grupo de personas había uno que era buscado por una agrupación delictiva, pero todos recibieron ingresos de proyectil en el cuerpo. La gente, las personas proceden a retirar los cuerpos por su propia voluntad, algunos indicando que les llevaban a algunos lugares o centros de asistencia médica. Aún se desconocen los motivos de esta nueva masacre en el cantón Durán, provincia de Guayas, que cerró el 2023 después de Guayaquil como una de las ciudades más conflictivas o peligrosas, no solo del país, también de la región. Y eso no fue todo durante ese feriado en Durán. El sábado un hombre fue asesinado con cuatro disparos cuando estaba en el asiento delantero de esa furgoneta en el sector de Barrio Lindo. El conductor salió ileso y a él lo mataron en esquina. Se presume que ese caso esté relacionado a supuestas extorsiones. Yo pensaba que era camareta, pero eso vimos que la gente se aglomeró nada más. Dice quién es, quién es, a ver si es familiar de uno. Un vecino. Claro. Y en los helechos, en el mismo cantón ferroviario, en horas de la madrugada de ese 1 de enero, dos personas más perdieron la vida de manos de sujetos armados, informó Charlie Pisa. Bueno, no es novedad, ¿cuánto me dicen? A ver, seis, por aquí eran, seis, acá, cuatro, van diez, pero acá han tenido dos y uno más, pues. Seis más cuatro, diez, más dos, doce, más uno, doce, más uno, doce, más uno, claro. Es la cantidad, solo en el feriado. Claro, ahora lo que yo te digo, es de asombrarse, lamentablemente nos estamos, lo que es anormal, lo que no debería suceder, lo que debería ponernos a nosotros alarmados, compungidos, ya lo tomamos con una normalidad el caso. Estaba hablando ayer justamente con los familiares, así mataron seis más. Le digo, seis más como que si fuesen perritos, como que si fuesen gatitos, y aparte son jóvenes, supuestamente en uno de esos estaban en la esquina, lo que le llaman, estaban esquineando, ¿no? Los pelados estaban esquineando. Uno estaba pedido, supuestamente, y los otros estaban ahí conversando, pues, con el que iba a ser el achacado. Entonces, justos por pecadores, ya no puedes estar, también das papaya, tú sabes bien, peor en Durán, vas a estar en una esquina tú, en Durán. Dime tú, hay que hacer cargarme las puertas, pues hermano. O sea, lo que estamos viendo... O que tirado sea bacán, disculpenme, Rosita, tirado bacán. Como tú, en el bacán del gol. Bueno, la verdad es que estamos esperando nosotros, ya, desesperadamente, que venga y se aplique este plan Fénix tan anhelado y tan anunciado, que se ha dicho, pues, que se manejan ciertas cosas con reserva, para evitar que esta situación llegue a oídos de la delincuencia organizada. Entonces, lo que queremos es verdad, es verdad, hay que hacer las cosas meticulosamente, con cautela, pero rápido, por favor, porque no podemos seguir esperando. Ya tenemos algunos meses así, es un nuevo gobierno, queremos que lo haga lo más pronto posible, sabemos que toma su tiempo, pero ya eso se necesita a la velocidad del rayo, porque ya no sabemos qué más a esperar, ni qué más a hacer. La gente está en angustia, o sea, tú no puedes pasar ni siquiera Navidad tranquila, ni Año Nuevo tranquilo. Tú te vas a la playa y también con temor, porque sabes que allá te roban, porque allá también está la delincuencia organizada, o sea, está por todos lados, y entonces es una desesperación. Yo sé que tienen que acabar con el narcotráfico, porque por todo eso se viene la mayor parte de las muertes violentas. Por pelea de territorio. Pelea, disputa de territorio. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener que vivir esta situación para decir, ya, estamos empezando por algo concreto? Es muy fácil. El plan Fénix, como todo plan, va a demorar y además debe ser secreto, porque si lo cuentan... Pero mientras se desarrolla el plan Fénix, debían tener una alternativa, que es el plan Félix, y es irlos eliminando uno por uno, hasta tener el plan Fénix. Como dice el doctor Arevalo, el que se va al otro barrio, difícilmente vuelve a matarte, difícilmente vuelve a ser fiscario, difícilmente puede asesinar a nadie, difícilmente puede violar a nadie, difícilmente puede andar metido en pornografía infantil. No, no se puede, ¿no es cierto? No. Porque se fue al otro barrio. Entonces, cada vez que haya que encontrarlos, lamentablemente estos sujetos van a disparar contra la fuerza pública, los van a amenazar, uso legítimo de la fuerza. Mátenlos, ¿ya? No sé si se la deletreo o si se la hago con plastilina. Mátenlos. Mátenlos, ¿y qué pasó en Puerto Viejo, Rodolfo? No, el doctor Arevalo le compra a Puerto Viejo, a él le gusta a Puerto Viejo. Pero no precisamente a comer, escuchemos. Santa María, escuchemos, a ver. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que esto es normal? Mira las armas, los niños que están ahí con los años viejos. Vas caminando normal. ¿Tú qué te vas a imaginar que esto va a pasar? Balearon a una, mira en moto, cómo se quieren meter a no sé dónde. Balearon a una pareja, están niños menores de edad, está una madre, está otro familiar. Qué desgraciados, infelices, la impotencia que da tierra de nadie, lamentablemente. Por eso te digo, o sea, y ahí es que vienen las balas perdidas y matan a las criaturitas, a los muñitos. Es que a ellos no les importa. Mira tú, van ahí en esa calle que es súper angosta. Se mete ese vehículo, la gente va caminando, va al motorizado. Y la gente no entiende, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento esto va a la acera? O sea, tú no puedes creer, o sea, de verdad. Caminas, caminas, vas por algún punto de la ciudad. ¿Para qué? Si ninguna parte es segura. Tú dices, ahí está tranquilo, el barrio está todo aparentemente en paz y en tranquilidad. No es así, porque en cuestión de segundos esa tranquilidad se acabó. Miren, eso que van caminando a la acera, algo se guarda. O sea, alguien tiene una DVD, el celular, porque pensaba que le iban a robar, ¿no? Claro. Mira, mira, se lo guarde. Y el otro también se lo guarda. Pero no es que iban a robar, iban a dar bala venteada. Iban a dar bala, sicariada. Venteada, vas con esto. Y de hecho, balearon a una pareja. Ahora, lo que no sabemos es que si murieron o están heridos. Es el reporte que tenemos, pero esto es a diario, Rodolfo. A ver, pero si miramos con detenimiento el video, parece que los del carro blanco estaban en high, en nota, porque no le disparan a la gente. Porque usted ve que nadie está herido. Mira. Es gris, Rodolfo, yo estoy en ciega. Mira, mira, mira. ¿Cuál cae herido, cuál cae muerto? Hay nadie. Es carro gris, Rodolfo. Plateado, gris. A nadie. Estos fueron a disparar, a asustar, o estaban high y quisieron divertirse disparando. Exacto. Pero usted ve que no apuntan a dispararle a nadie. Mire, 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 mire. Hay tal cantidad de gente allí que es imposible fallar un tiro. Mira lo que dice. Espere un ratito, mire. Los vidrios están arriba. Es una locura. Los vidrios del carro están arriba y ahí disparan dentro. Mira, mira, mira. Mira, ahí se caen las películas. Sí, ahí se cae el vidrio. Qué locura. Que no los veas. Pero me parece raro porque un sicario baja al vidrio y trac, trac, trac. Tierra de nadie. Así estamos aquí en este país. Esa gente no fue a matar. O es al revés. ¿Sabe qué? No fueron a matar, pero pudieron masacrar un poco a gente ahí. A esos también hay que, ¿sabe qué? No es al revés, oye. Qué raro. Yo no sé. Bueno, vámonos a un corte. Me dejó duda este video. Que la corte, dice la grúa. Corte y confección. ¡Bajo en escorte! Corte, corte. ¡Bajo en escorte! ¡Bajo en escorte! ¡Bajo en escorte! Otra vez, José Luis, otra vez, más de 10 sujetos armados con pistolas y combos ingresaron nuevamente a robar en un centro comercial de la avenida León, Flores Cordero, en Daule. Tres locales fueron asaltados. Tres locales fueron asaltados en horas de la madrugada, en mucho violento, que además y lamentablemente dejó un guardia asesinado. Veamos luego lo comentamos. Eran las 12 de la madrugada de este 1 de enero cuando aparecieron 12 sujetos en dos automóviles en la garita del centro comercial. Fueron directos los guardias a quienes los amenazaron de muerte. Uno recibió un disparo en la cabeza e ingresaron. Llegando al lugar, pudimos observar que habían roto la puerta de acceso al centro comercial y que habían realizado el robo de algunas islas que se encontraban al interior del centro comercial. El celador fue trasladado hasta una casa de salud donde los médicos indicaron que había perdido la vida. Mientras que por acá los antisociales fueron a varios locales, destruyendo vidrios, vitrinas y mostradores, se llevaron gran cantidad de mercadería aún no cuantificada. Sabemos que son tres islas las que han sido sujetas de robo, entre las cuales conocemos bisutería, joyas, rompen los cristales con herramientas, combos, martillos. Entonces, de esta manera es como logran ingresar al interior del centro comercial. Por ahora no hay detenidos sobre este caso. Recordemos que el 19 de diciembre del año anterior se registró un hecho con similares características en el mismo lugar. Supuestamente se trataría de la misma agrupación delictiva por el modo de atacar y de operar en horas de la madrugada. En el lugar habían existido dos guardias, los cuales habían sido sometidos por estas personas, según la central de monitoreo que tienen en Guayaquil. Ellos reciben alerta por cuanto se sucede el robo, entonces genera una alarma y ellos llaman directamente al 911 y somos alertados nosotros como Policía Nacional. En tanto, la Policía Nacional recomienda incrementar el personal de seguridad para evitar nuevos robos a esta banda delictiva, a la que algunas unidades investigativas en la institución del orden le sigue el rastro, informó Charlie Pisa. ¿Qué se puede esperar ahí compañeros? O sea, en cuestión de 15 días robaron en ese mismo centro comercial, ingresaron también a robar en tres locales. La vez pasada me acuerdo que fue el 15 de diciembre que robaron ahí en una relojería, robaron en un local de gorras y también en esa joyería que quedó todo. Ahí están incluso las imágenes de archivos donde se puede evidenciar la magnitud y ahora nuevamente, pero sería con el agravante de que mataron a un guardia de seguridad. ¿Y qué se está haciendo para precautelar, en este caso, la seguridad de ese centro comercial? O sea, porque si ya ocurre dos cosas y en esta oportunidad hubo además un muerto, ¿qué están haciendo? ¿Qué trabajo se está realizando ahí? Ya no puede ser posible. Nada, el trabajo de la policía dice que... Porque tenga en cuenta que si hay un ataque, o sea, ya no es un ingreso, de 10 hombres armados con fusiles, ¿cuántos guardias privados tiene usted que poner para repelear a 10 hombres armados con fusiles? ¿Qué es? El doble por lo menos. La cantidad mínima. Lo que tiene que estar ahí, si ya saltaron, como usted dice, Rosita, muy bien. Por lo menos lo mismo que te da. Si en dos semanas, en 15 días, dos veces, con el mismo procedimiento, y ahora matan a un guardia, entonces, ¿qué CH, porque ya no hiciste la CH, ¿no? Ya no. ¿Se acuerdan? ¿Qué CH está esperando la policía para atenderles un... A ver, pues, esperarlos. O sea, adelantarse. Aquí vivimos reaccionando, nunca se adelantan nada. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de inteligencia policial es inferior a la del mosquito anófeles. Y ¿sabes qué? Aquí uno dice... Asumiendo que el mosquito anófeles tenga inteligencia. Adolfo, aquí uno dice, todo es después de. Siempre es después de. Pero aquí es demasiado, pues. O sea, porque pasó después de, y no han hecho nada tampoco. Ni siquiera después de. Pero antes. Es que da indignación. No le va a pegar, tranquilo. Sí, sí. Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querida Rosita. La indignación que hay de esta familia devastada por la muerte del jefe de familia, quizás, trabajando el 31 de diciembre, dejando de comer, de cenar, de estar con todos sus seres queridos por estar ahí. Y lo asesinan a una gavilla de desgraciados infelices con un tiro en la cabeza. O sea, lo quisieron matar. Claro. O sea, no que lo amar, lo quisieron matar de frente y así lo sacan a uno. ¿Cómo ven las películas? Para no tener impedimentos. Es correcto. Ahora lo que yo te voy a decir es que ellos dicen, y como dicen acá ustedes, compañeros, esta gavilla delincuente, esa vaca puede robar acá, poñaño. Yo ya me la sé. Como dicen en la esquina del barrio, esa vaquita, esa vaca robar. Vamos de nuevo, hermanos. Si nomás le pegamos un tiro a ese man, entramos por acá, ¿qué hacemos? La próxima vez. No se sorprenda que ya cuando esté la gente ahí van y entran. ¿Y qué están esperando para actuar? ¿Qué están esperando para reaccionar, por favor? Que haya dos muertos, que haya tres o que quizás maten a un ciudadano civil que está comprando. Y como digo siempre, mi querida Rosita, la única manera de que estos desgraciados no vuelvan a robar, ya saben cuál es. Morirse. 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 Nosotros regresamos a la Avenida de las Américas para ver si Jorge Salazar tiene la enorme bondad de explicarme a mí, que soy bien bruto, cómo va a ser uno para entrar al aeropuerto o para salir del aeropuerto. Porque si van a cerrar la entrada, ¿qué? Por la Benjamín Rosales es imposible. Ahí hay una callecita chiquita que uno usa para salir del aeropuerto. A ver si a usted le han explicado a estos genios, compañeros de Einstein, cómo van a ser. Dele. Rodolfo. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, compañeros. No se trate así, trátese bien. Usted es un hombre inteligente y muy querido. Quien va a explicar es el ingeniero Carlos Vázquez. Él es el especialista, él está al tanto de todos los detalles. Continúa en la Avenida de las Américas e Isidro Ayora, norte de Guayaquil. En pocos días se va a cerrar esta intersección durante dos años, que es el laxo que se van a tomar para construir este paso vehicular elevado y descongestionar este tramo de este sector de Guayaquil. Buenos días, ingeniero. Una vez más, Rodolfo Vaquerizo, presentador de Noticias en Estudio, quiere saber por dónde van a salir los vehículos que ingresen al aeropuerto de Guayaquil si esta salida acá se va a cerrar. Muy buenos días, Rodolfo en Estudio y a todos los televidentes de RTS. Es importante mencionar que esta solución vial de 18.5 millones de dólares lleva aproximadamente dos meses en curso de trabajos preliminares. El cierre vial que se va a dar desde el 8 de enero, que responde a la mayoría de la vía, porque va a pasar de una sección de seis a dos carriles, más o menos, entonces no van a poder hacer la salida desde la que viene a dar la Avenida de Isidro Ayora. Tienen que utilizar la otra, que da la parte posterior del aeropuerto. Se va a socializar también este jueves tentativamente, esta misma semana definitivamente, con la ATM, con obras públicas, con metrovía, las alternativas en materia de vialidad. Tenemos la Benjavín Rosales, tenemos la Hermano Miguel, la Agustín Freire, como alternativas que vienen siendo trabajadas en mesas con las entidades de tránsito, porque tienen que regular las fases semafóricas. Todo el flujo vehicular, en estos momentos, pasan más de 100.000 vehículos al día. Es por ello lo urgente e importante de priorizar esta solución vial. En próximos años tendremos aproximadamente 280.000 vehículos al día. Por ello es preferible tener la molestia ahora, antes de que el tráfico colapse con un mayor flujo vehicular. Entonces vamos a tener dos cuerpos, dos estructuras, de cuatro carriles cada una, dos cuerpos gemelos, de 315 metros de longitud, que permitirán un flujo libre a desnivel de los vehículos que vienen y transitan por la Avenida de las Américas. ¿Y habrán giros en este distribuidor de tránsito? Es correcto. Habrán giros a nivel, por ejemplo, viniendo desde la Agustín Freire, para incorporarse en el sentido sur-norte, asimismo de los que vengan desde la Avenida de las Américas para hacer el giro izquierdo hacia... ¿Por debajo? Por debajo, es correcto. Esas van a ser soluciones a nivel. Para que quede claro, ¿el cierre acá en estos dos años va a ser total? Porque en su momento me sonó que iban a quedar dos carriles. Va a cerrarse la totalidad de la intersección en la implantación donde se van a construir estos pasos elevados. Entonces estamos hablando de que se va a cerrar aproximadamente el 70% de la vía. Van a poder... Pero, por ello, no puede... Si usted viene de la zona de la Narcisa de Jesús, tiene que priorizar otras alternativas viales, salvo que usted se dirige expresamente a esta zona, debe buscar alternativas viales para ir al centro de la ciudad o a otras zonas del norte, para no circular por aquí, porque seguramente va a encontrar un fuerte tráfico. Entiendo que el tema de tránsito lo maneja la ATM, pero ya quedan seis días nada más. Entonces, usted me dice que va a haber una rueda de prensa esta semana, ¿a más tardar? Se prevé tentativamente este día jueves. Vamos a estar pendientes. Por eso venimos socializando hace un mes aproximadamente, se habló de los cierres vehiculares que se encuentran en curso, para los sondeos de verificación de tecnología, que es lo que tenemos detrás nuestro en estos momentos, que están en curso, para la reconstrucción de los carriles de servicios laterales de la Isidro Ayora, etc. Pero, por eso lo venimos anunciando por fases, y arranca esta fase dos, que es más fuerte, en la que ya tenemos que proceder a hacer la excavación, para construir la cimentación de los pasos elevados. Una vez más, gracias. Disculpe por el retraso, nos hicimos esperar bastante al hombre. Bueno, espero que haya quedado claro, Rodolfo. Es que si hay dos salidas, ¿no? Si estás en el aeropuerto, tienes la que te conduce a la avenida de las Américas, y esta otra calle, que finalmente, pues también te bota a la Benjamín Rosales. La última que menciono es la que va a estar habilitada. Acá, la pequeña, la de la avenida de las Américas, sí se va a cerrar. Y ahora entiendo que, por los trabajos, va a estar bloqueado el 70%, si abran dos carriles. Pero, claro, es muy poco para el flujo vehicular a este sector, y esto va a hacer que se congestione. Y es por ello la recomendación de tomar rutas alternas, como la Perro Menéndez-Gilbert, José María Egas, y otras avenidas más de acá del norte de Guayaquil. Bueno, vamos a un corte comercial, me mencionan, ¿sí? Ya venimos con más noticias. Ya saben qué hacer con ellos, ya saben qué hacer. Así como me escucharon, ya agarraron, ya agarraron a los tipos en Durán. Ahí están los que asesinaron a los seis jóvenes. Dios mío. Y los que balearon, aparte, a los dos policías en la madrugada. A ver, ¿a los que balearon a los chicos o a los que balearon? A los policías. A los que balearon a los policías. De los que murieron a la madrugada. La adicional, ya, ok, esa no la tengo, pero yo voy con lo que usted me dice. Entonces, estos que han agarrado, fueron los que balearon a los policías. Ya saben qué pasaba antes cuando disparaban a los policías. Claro. Ya sabían, tú ya sabías. Con los policías no te podías meter, pero acá no les importa. No, pues aquí disparan al policía, los patrían al policía, hacen lo que les da la gana con los policías. Incluso acuérdate lo que pasó el año pasado, un menor de edad atacó a un policía. Es correcto. Es que lo había advertido, deja que salga. Por favor. Deja que salga. Salió y... Ya, pues, ¿hasta cuándo? Yo le hago una pregunta. Estos son los que dispararon en Durán y mataron a cuatro personas, entre ellas aparentemente un policía, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya. La policía hace una labor espectacular, los ubica. Y estos cuatro alzan las manos y no disparan, no se defienden. Y la policía no repela. ¿Por qué tenía que haber la policía repeleído? Estaban armados, suficiente que estén armados para darles balas. Correcto. ¿Saben qué, señores? Si no tienen lo que se necesita, porque esto es una guerra, si no tienen lo que se necesita, váyanse a su casa. Es correcto. Que los jueces y los fiscales hagan su parte. Si la policía los detiene y van a salir en libertad, ¿de qué estamos hablando? Es que no queremos que los detengan. Exacto, yo tampoco. Ahí no hay fiscal. Pero bueno, otra vez. Pero ¿sabe qué? Estamos bañados en... Dos policías en servicio activo fueron asesinados cuando iban en un automóvil. Encima, durante su día de descanso en el sur de Guayaquil. Los sicarios los interceptaron en un callejón. Los detalles de este y otro caso de muertes violentas en la siguiente nota. ¡Qué linda manera de comenzar el año! Entraron a este callejón de la cooperativa 26 de abril en el Guasmo Sur. Aquí aparecieron sujetos con pistolas en sus manos y les dispararon por más de diez ocasiones. Los llevaron inmediatamente hasta el hospital del Guasmo Sur. Pero solo indicaron que los dos ciudadanos habían fallecido. Se trataba de los sargentos de la Policía Nacional, John Manuel Cedeño Vinces y José Luis Fajardo Asqui. Los dos en servicio activo, uno asignado al Distrito San Borondón y el otro al EQ911. El carro en el que se movilizaban quedó con el parabrisas posterior destrozado por los impactos de proyectiles. Aquí agentes de criminalística inspeccionaron la escena del doble crimen y la Dinasec se encargó de las investigaciones. Se conoció que uno de los gendarmes asesinados sufrió hace pocos meses un atentado en su domicilio. Donde varias personas realizaron disparos hacia la vivienda. Pero no fue el único caso. En la 14 y la F, cerca del estero salado en Cristo del Consuelo. Entre la basura encontraron un bulto que al abrirlo determinaron que se trataba de un joven. Que había sido asesinado y su cadáver embalado. La víctima fue identificada como Freddy Antonio Espinosa Chiriguaya de 23 años. Quien registraba antecedentes penales por tráfico ilícito de droga en el año 2018. Una hora después en la esquina de las calles Portete y Los Ríos. Un joven fue asesinado con un tiro en la cabeza. Cuando caminaba por ese sector del suroeste de la ciudad. Se trataba de Jonathan Samuel Solís Vera de 32 años. Quien iba con su esposa cuando fue baleado. Informó Charlie Pisa. Ahí está. Ahí está el caso. Ese es el caso. Dios mío. O sea, estamos hablando de lo mismo siempre. O sea, ya no solo están matando a la ciudadanía común. Si están matando a los policías. Los están asesinando a vista y paciencia de todo el mundo. A plena luz del día. Eso están haciendo. ¿Qué se puede esperar del ciudadano común y corriente como nosotros? Que como en esos ciudadanos que vimos hace poco. Que caminaban normalmente por las calles. Vienen y los matan. Entonces, ya ahorita sí estamos. Ya esto es de locos. O sea, pasó en Durán. Ahora en el Guasmo. En Durán lo que pasó fue que los asesinaron. Ahí está. Incluso ahí está la sobreimposición. Dos policías fueron asesinados en el Guasmo al sur de Guayaquil. Encima, lo que pasó en Durán. ¿Qué es esto? Esto es lo que se está haciendo todos los días. Lamentablemente, no hay quien. Rayos. Por no decir otra palabra. O una palabrota. Haga algo en esta oportunidad. Voy a coger tus palabras que dices. Y espero. Y aspiro. Tengo la esperanza. No es la señora Esperanza. Tengo la esperanza de que esto cambie. De que se esté haciendo. Que se esté realizando el tema de la operación Fénix. Creo que se llama. Gran Fénix, sí. Y que esté todo calladito. Y tras bastidores. En ese escondido. Y a estar trabajando totalmente para revertir esta situación. Porque estamos ahora, ya después de todo lo que se ha analizado, se ha revisado, se ha informado, inteligenciado. Somos número uno en América Latina con la criminalidad. Así empezamos el año. Número uno. Con esa mala noticia. En América Latina. El primer lugar en América Latina del tema de inseguridad. Por favor. Así nos vamos a conocer internacionalmente. De esa manera. Bueno, vamos a irnos a otro lado porque sabe que yo estoy hasta por aquí más arriba de acá de muertos. Vamos a otro tema. Los mercados de Guayaquil tuvieron masiva concurrencia en los últimos días del 2023. Con ciudadanos que realizaron compras para la cena de fin de año. El precio de la papa tuvo un leve incremento. Veamos la nota, por favor. La mañana del último día de 2023 en el mercado de transferencia de víveres en Montebello. Ya estaba vacío. Solo quedaban varios comerciantes con algo del producto que no lograron vender en la madrugada. Número ya no hay consumo masivo como esta fecha de fin de año. Entonces los precios bajan totalmente. Y ya no hay demanda. Y asimismo habían algunos ciudadanos que se quejaban por el precio del quintal de papas. Estaba 35 y 40 dólares. Que es consciente la venda de 35. Pero antes, en antes valía 16. Subía 25, 35 hoy en día. No es posible. El quintal. El quintal. Y muchos iban por adquirir algo para la cena. Por ejemplo, en el precio de los pollos no hubo incremento según ese vendedor. En la venta se ha mantenido una tendencia así normal. O sea, no es que no hubo compras. O sea, sí hubo compradores que sí han salido. Así como lo puede ver. Y lo que es en el precio se ha mantenido. Aunque unos creían que las ventas iban a mejorar en los últimos días de 2023. Suave, suave. Para comparar el otro año, suave. Un poquito suave. Yo creo que es por el tema de delincuencia. Por falta de desempleo. Todas esas cuestiones. Y si era de elegir frutas para acompañar al plato fuerte en familia. También los precios no sufrieron aumentos este fin de semana. Normales, como siempre. Está la uva roja, la libra. Está dos dolaritos la libra. La uva neina, 1.25 la libra. Y la verdecita sin pepa, 2.50 la libra. Los precios, sí están cómodos. Sí están cómodos. Sí se puede comprar. Yo ahorita estoy comprando piña a un dólar. Así se movió el comercio en los mercados de la urbe porteña este domingo. Esperando que 2024 sea mejor en ventas que en el que se fue. Informó Charlie Pisa. Bueno, he subido la papa. Pero vamos de inmediato al tema deportivo, el fútbol. Para revisar goles 9 y 9 de la mañana. El Chelsea con el ecuatoriano. El niño Moy Caicedo, el titular, cerró el año con una victoria de visitante, el Fulton. Bueno, mientras que el Liverpool inició con piedra, hecho 2024 superando 4 por 2 al Newcastle. Y es el único puntero de la Premier League. A propósito, vamos a estar nosotros con la Champions. Volvemos en febrero aquí en el primer canal del Ecuador, RTS. Veamos entonces esta interesante nota deportiva. ¿Cómo? Acabo de escuchar, creo, creo, creo haber escuchado cruzar, que quieren crear el rincón de la rosa roja. No sé por qué, porque rosa se llama rosa y está de rojo. Será alguna, doctor, será alguna alusión personal de la grúa hacia la licenciada Rosa Elena. ¿Quién sabe? Quizás alguna sorpresa habrá en el primer canal del Ecuador RTS. En un rincón. Pero usted quiere que tenga una sorpresa en un rincón. Claro. Ah, ya, ok. Bueno, chao. Bueno, Rodolfito, que le vaya bonito. Y bueno, pues, nos vemos mañana con él. Nosotros seguimos en la Casa de la Comunidad. La Rosa y la señora Lupe vienen. Y por favor, para ustedes, amigos televidentes, las luminarias de las calles 16 entre Oriente y Sedalana estaban dañadas, lo que provocaba angustia y temor a los moradores por la inseguridad en la zona. Tras su denuncia en RTS, Senel cambió las luminarias del sector. Caso resuelto por la noticia. El miércoles 6 de diciembre, a través de nuestro número de denuncias 096 95 85 650, nos reportaron lo siguiente. Hola, buenas tardes, RTS. Quisiera que me ayuden con las luminarias de las calles 16 entre Oriente y Sedalana. A unos de Senel no nos vienen a arreglar ese problema. Los moradores del sector pedían a las autoridades que arreglen las luminarias, porque al estar dañadas, representaban un peligro para toda la comunidad. Esto en las noches es peligroso. ¡Otra vez! Se activa la zona humo a esa hora de la noche. La Corporación Nacional de Electricidad, Senel, arregló las luminarias de la calle 16 entre Oriente y Sedalana. Avanzamos hasta el punto para verificar su reparación. Sin embargo, los moradores del sector, por la inseguridad de la zona, no quisieron hablar frente a nuestras cámaras. Una vez más, RTS se compromete con la comunidad con este nuevo caso resuelto. Bueno, y ahora les contamos que en distintas partes del mundo se recibió de una manera diferente el nuevo año 2024. En cada país se festejó manteniendo sus tradiciones. Veamos. La noche se vistió de colores en distintos países, ciudades y cada calle del mundo. El cielo oscuro es un traje de luces que engalanaron la despedida del antiguo año. En cada punto desde donde las personas celebraban en unión de familiares y amigos. En Hong Kong, personas despedían el año desde Puerto Victoria. De igual manera en la capital de Tailandia, Bangkok, con un gran despliegue de pirotecnia. En Taipei, isla de Taiwán, realizaban la tradicional cuenta regresiva. Y así varios países más, como Australia, Dubái y Francia. Donde se reunieron decenas de personas a compartir las últimas horas del 2023. Asimismo, nuestro Ecuador no se puede quedar atrás, con la quema de monigotes y los fuegos artificiales que iluminaron nuestro cielo. Todos con su diferente manera de recibir al nuevo año. Pero con la fe de que en estos próximos 365 días, tengamos éxito y salud, junto a nuestros seres queridos. Bienvenido 2024. Bienvenido 2024. Y ahora vamos al plano local. Las denuncias que nos escriben al WhatsApp 096 958 5650. La primera en Flor de Bastión, Bloque 6, Manzana 938. Los habitantes denuncian que existen más de cinco lámparas dañadas. Los niños no pueden salir a jugar debido al miedo que representa esto, obviamente. Se han comunicado con la entidad pertinente, pero adivina qué. ¿Qué cosa? No hay respuesta. Esta lámpara, eso. Lámpara tal cual. Bueno, vámonos con un morador que nos comunica que en Kennedy Vieja, los carros van en contravía, en contraway. Los conductores de la zona no pueden conducir con tranquilidad porque temen que un vehículo invada su carril. Piden, adivinen quién. Alente encargado. ¡Es correcto! Que realicen operativos de control en el sitio. Carros en contravía en la Kennedy, Kennedy Vieja. Y bueno, ciudadanos aseguran que en la calle Lorenzo de Garaycoa están sin luminarias. Por las noches la oscuridad se apodera del sector. Obviamente, si no hay luminarias, imagínate, eso pasa en las noches. Los residentes no pueden salir a la avenida por el temor de la inseguridad que azota al país entero. Sostienen además que solo por las fiestas de Guayaquil alumbraron. Pero el resto, dice el resto del tiempo, no hay iluminación. Muy bien, cuando son exactamente las 9.20 salimos de estudio para irnos con Adriana Peralta. Nos vamos con el pago de los predios de los responsables que van allá. Mi querida Renita, tienes tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, 9 de la mañana con 21 minutos. Y miren, este es el ambiente aquí en el municipio de Guayaquil por el pago del impuesto predial. La atención preferencial, como debe ser, a los adultos mayores y también a las personas con discapacidad. Se han instalado carpas, están siendo bien atendidos, asesorados con la información necesaria también para que ellos sepan que están exonerados. Sin embargo, pues todavía hay algunos adultos mayores que no entienden muy bien el procedimiento. Pero aquí les están dando la información necesaria, como les indicaba, para que ya en la próxima, pues ellos no tengan que venir. Y también quiero recordarles a todos nuestros televidentes que los pagos también se efectúan a través de las plataformas virtuales, ¿no? Y las instituciones financieras y compañías auxiliares que están aliadas al municipio de Guayaquil para este convenio de recaudación. Y ese certificado tiene la misma validez que el que se obtiene aquí en la dependencia de la municipalidad de la urbe porteña. Y este recibo de pago se puede imprimir 48 horas después de haber realizado la transacción en la página web que es www.guayaquil.gov.es en la opción recibo electrónico de pago. Y el subdirector financiero de la institución recuerda además que los horarios se han extendido de 7 y media de la mañana hasta las 17 horas. Y dependiendo esto de la afluencia de público, aunque ahora pues no veo a muchas personas en realidad y todo está avanzando de forma rápida. Pero esto también responde a que desde el día de ayer pues se habilitó la plataforma web y ya nos han indicado que 1.300 personas pagaron ayer online. En que esto es prácticamente el doble de las transacciones que se registraron en la misma fecha del año anterior. Aquí se han habilitado más de 15 ventanillas para la atención al público. Y por supuesto, todos quieren venir o quieren hacer los primeros días del pago porque quienes realicen la transacción en la primera quincena tendrán un descuento del 10%, el cual se irá reduciendo cada quincena hasta junio. Bueno, de este lado pues están las personas que todavía no han sido atendidas. Vamos a conversar rápidamente con el caballero que se encuentra aquí. Mi amigo, ¿cómo le va? Buen día. La atención hasta el momento, ¿todo bien? Sí, parece que está bien organizado esto. Para nosotros la tercera edad está muy bien. ¿Usted revisó cuánto tiene que pagar? No, pero yo sé... Dice que están haciendo un descuento por venir. Estoy bien, hasta el momento todo bien. ¿De qué sector es usted? Del Cine 2. O sea, es de la 40 y Nicolás Augusto González. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y le preguntaba de qué sector es el señor porque también quiero decirles a todos ustedes que tienen que tener en consideración esta recaudación adicional por obras que se han realizado en algunos sectores de la urbe porteña. Eso no se les va a reflejar aquí cuando les den el valor del impuesto predial, sino es un pago extra que tiene usted que realizarlo hasta el mes de marzo. Es un pago único dependiendo de su predio, dependiendo de los sectores de la cercanía de las obras o del beneficio directo de las obras. Pero eso también todo lo puede averiguar a través de la plataforma virtual. Siempre es bueno estar pendientes y al día para evitar cualquier inconveniente, atraso, pues que se le genere alguna mora y alguna irregularidad de cierto tipo. Esta es la información que tenemos cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos. Pero nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Buenos días para todos. Y ahora les comentamos que una gasolinera fue asaltada en la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte de Guayaquil. Los delincuentes atacaron a los despachadores de combustible en las primeras horas de la mañana. Qué desgraciado. Era la hora de cuadrar caja y el relevo del personal que atendía en la gasolinera. Cuando apareció un taxi y tres motocicletas, de esos vehículos se bajaron siete sujetos armados que procedieron a robarles sus pertenencias y el dinero que tenían por la venta de combustible. Estábamos despachando y esos mandan y nos encerran allá. En la bodega y pum, comienzan a dar cachazo, pasa la plata, que no sé qué y no sé cuándo. ¿Cuántos se llevaron? Ni siquiera ponieron unas cinco gambas, tres teléfonos se van. ¿Pero allá no saltaron el minimark? No, no, el minimark no entraron. Gracias no entraron. Ocurrió una estación de servicio ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca de Miraflores, al norte de Guayaquil, donde el personal que labora en ese lugar quedó asustado por los terribles cinco minutos que vivieron. Los ladrones pretendían abrir la caja registradora, pero no lo lograron. Pero bien armados estaban. ¿Con pistolas? Pistoles, todo lo que había ellos. ¿Tiene un cachazo? Sí, a mí me pegaron, pero no tan duro, más me pegaban en las piernas para que nos tiremos al piso. La Policía Nacional verifica minuciosamente los videos que podrían dar con la captura de esa organización delictiva. Afortunadamente en ese hecho delictivo no hubo heridos. Y los mandes estaban robando y amenazando para que se iban vendiendo a nosotros. Estamos, nosotros estábamos acá y los mandes querían que nosotros vendamos, vendamos, me dice, vendamos. Mientras que por aquí están pendientes de cualquier automóvil o moto sospechosa. Esperan que los antisociales no los vuelvan a visitar, informó Charlie Pisa. Bueno, nos estamos despidiendo. La productora me dice, ciérrate el saco. La verdad es que no puedo. ¡No le cierra! Un gramo más, un gramo más y esto explota. De lo que sea. Hoy día ya está acá la panadería listo con la roca. Ya, pero es hasta el 6, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Usted sí va a querer comer? Hasta el 6, ya, hasta el 6 y de ahí empieza la dieta rigurosa. Hasta el 6 y también se entregan los regalos hasta el 6 de enero. Así que si no les he entregado ni a Kerlin ni a Mario, tiene todavía oportunidad hasta el 6 de enero. Y dice el productor que vamos a jugar al amigo secreto. Bueno, el productor... ¿Se le ocurre jugar eso? El productor dice que el mejor regalo soy yo. No te creo que haya dicho eso. Dijo que vamos a jugar al amigo secreto. Noticias de la mañana enseguida para eso. ¡Rosca de Reyes hoy!